Como parte de su recorrido por los territorios para conocer de primera mano el comportamiento de la criminalidad y definir estrategias investigativas diferenciales de acuerdo con la coyuntura de cada región, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, llegó a Nariño. En compañía de su equipo directivo visitó Pasto e Ipiales, donde verificó los avances en los planes contra el delito y sostuvo encuentros con las distintas autoridades para planificar acciones conjuntas que permitan garantizar la protección a la población y cerrarle el camino a los grupos armados organizados. Aquí estamos en el municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño, en nuestra frontera con el Ecuador, en nuestra fiscalía, en esta ciudad, con la señora vicefiscal general, el equipo operativo de la Fiscalía General de la Nación, después de 15 departamentos en el país donde tenemos estrategias diferenciadas en persecución a la criminalidad que nos ha dado resultados. Este año hemos logrado la cifra más alta en extinción de dominio en la historia de la Fiscalía General de la Nación, 12 billones de pesos que le hemos quitado a estructuras delincuenciales dedicadas al narcotráfico, al microtráfico, al hurto y a la corrupción en este país. Es un hecho inédito, importante. Esos recursos van a redundar para la justicia colombiana, para nuestra gente, en todos los territorios. Por eso hoy, 30 de diciembre, estamos diciéndole con nuestro equipo directivo aquí en la frontera, en los territorios, que seguimos protegiendo a los colombianos en los temas relativos a la investigación penal y a la búsqueda de resultados contra la criminalidad. La Fiscalía General de la Nación le sigue hablando en los territorios a los colombianos con resultados.